Aquí tengo unos camaradas, compositores que quieren que le vayamos a dar una serenata a una muchacha a ver cómo nos va. ¿Cómo te sientes, carnal? Estoy nervioso. ¿Nervison? Ahí va, pues, a ver cómo nos va. Vamos para allá, ahí está la muchacha que labra. La rola se llama etiquetado el corazón, pónganle mucha atención. Eliminando los recuerdos de mi corazón, comentando en qué falló cada uno de los dos. Buscando esa foto, esa conversación, que me duelen en el alma al escuchar esta canción. Hoy mi muro está vacío, ya no hay publicación, los me gustan o son míos. ¿Qué pasó con nuestro amor? De tu vida fui bloqueado, ya no sé nada de ti, ya no puedo ver tus fotos, ni tampoco tu perfil. Qué bonita se miraba nuestra linda relación y esa foto de portada donde estábamos los dos. Te llevaste la alegría, me robaste la ilusión, me dejaste etiquetado el corazón. Hoy mi muro está vacío, ya no hay publicación, los me gustan o son míos. Qué pasó con nuestro amor, de tu vida fui bloqueado, ya no sé nada de ti, ya no puedo ver tus fotos, ni tampoco tu perfil. Qué bonita se miraba nuestra linda relación y esa foto de portada donde estábamos los dos. Te llevaste la alegría, me robaste la ilusión, me dejaste etiquetado el corazón. Me dejaste etiquetado el corazón. Que no ven que estoy acompañada. ¡Vámonos!